Veo gente detrás de la columna. Hay gente, ¿no?, detrás de la columna. No hay nadie. Pues se ha alargado. Bueno, pues estamos de suerte. Sanguillo. Sanguillo. De alegría. Miraba con ojos. Bueno, estamos de suerte. Estamos de suerte, como ha dicho Paco. Bueno, había venido también Rafa Berlanga, un grandísimo mago. La habréis visto en televisión, en todas partes, porque lleva jugando como profesional. Muchísimos años. Yo, cuando era un enano, un mico, me quedaba realmente alucinado con cosas como monedas que atravesaban la tela, los pantalones y cosas así, que era realmente alucinante. Y Paco la ha convencido, ¿por qué no te haces algo? Y él, muy amablemente, muy dice, pues claro que sí, me animo con vosotros. Y entonces, antes de... Bueno, yo iba a hacer lo de Vile y eso, pero... Jolín, teniendo aquí al gran Rafa, y que además está dispuesto, pues yo creo que si le damos un aplauso de cariño, va a hacer una marxia fantástica. Muchas gracias, buenas noches. Ya veo por vuestros aplausos que aquí hay gente que no me ha visto actuar, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Yo no traigo absolutamente nada. De hecho, Javi siento no poder placer lo de los pantalones que atravesamos, porque lo que llevo es piedra. Bueno, Paco, déjame esa baraja trucada, que es lo único que puedo... No, que me ha costado un dinero. Bueno, con esa trucada que tú tienes voy a hacer algo. A ver, ya sabes que yo hoy no venía preparado para cenar. Entonces, pues... Pero tienes dinero ahí. No, y de hecho he pagado las copas, que coste. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Y que sepáis que es importante que vayáis a los sitios a ver a estos grandes monstruos y a todo lo que haya de cultura hay que fomentarla, cultura mágica, porque desgraciadamente los gobernantes de este país dicen que esto que hacemos no es cultura. No sé si aquí hay algún político de este pueblo, pero si lo hay, lo siento, es lo que pienso. Bueno, una baraja de cartas y ya habéis visto que la baraja de cartas tiene muchísima magia. Yo voy a intentar sacarle un poquito más de magia. Yo soy un mago un poco especial y distinto porque tengo dos cualidades que no tienen otros magos. Y es que para hacer lo que yo hago hay que tener esas dos cualidades. La primera de ellas es que para hacer lo que yo hago hay que tener cara. Y yo tengo cara, mucha y muy gorda. Y la segunda es que hay que ser inteligente. Y yo tengo cara, mucha y muy gorda. Bueno, le voy a pedir a alguien que me ayude, por ejemplo, usted ha participado mucho por aquí para que examine usted la baraja y vea que no tiene absolutamente nada. No, hombre, que no, que es broma. Era para que pensaran que ellos me van a ir a la baraja. Pensaba, ¿no? Le dejaron cartas o dejaron como estruzca por la de Paco. Es una cosa que no, hombre, que la examine usted, que la goce. Y que la disfrute con el tiempo que quiera. Es el hermano del Paco, realmente cuidado. Es el hermano del dueño de la baraja. Es el majo, porque tú no sabes manejarla. ¿Sabes que esa es la mezcla de las tascas, no? ¿Sí? Ya le ha contado el de Javitreo, ¿no? ¿Sabéis que hay una diferencia entre la mezcla de las tascas de los hombres y la de las mujeres, no? La de los hombres es así y la de las mujeres es así. Bueno, yo... A mí también me gustan las mezclas... Hay una mezcla que me gusta que no la ha contado Javit, que es la mezcla científico-técnica a una mano por implicación en caída en cascada, que es la que hace René Labán, el manco, ¿eh? Que es una mezcla así, que se imbrican las cartas a una mano y caen en cascada. Bueno, yo la cuento, ya sabéis que sí. Vale, vamos a hacer con una elección de una carta. Como las cartas están trucadas, ellas hacen todo lo que quieran. Señora, ¿cómo se llama usted? Yo, Pepi. Un nombre compuesto a mí. Bueno, todo es aquí y así. Bueno, Pepi, ¿no le importa ayudarme, Pepi? Sí. ¿Sí? Se acerca usted un momentito, se sienta aquí delante, deja ahí para que él no mire. No, no. A ver, Pepi, esta es la baraja del póker. Yo le voy a pedir que usted señale una carta, la que usted quiera. Con el dedito usted señala una carta, la señala, eso es. La saca, la coge, la miráis, la mira y se la enseña a usted aquí a los amigos. Veo que no me considero está mi amigo, ¿no? Bueno. No hay ningún problema. Lo tenemos todo... ¿Ves, Paco, como no es solo mi carácter? Bueno, ¿la recuerdan? Sí, voy a ir pasando cartas así y, Pepi, cuando usted quiera me dice, alto, vale para abajo, ya no siga, párate. Todo me noso, que eso me molesta. Así que cuando usted quiera, pate, en un momento que se lo estoy explicando. De mi tempo. De mi tempo. Yo voy a ir pasando cartas... Que se lo estoy explicando. Yo voy pasando cartas así que cuando usted quiera me dice, alto, en ese momento yo pararé y en el momento que yo... ¡Pepi, Paco, tienes tanta prisa! ¡Qué bien te iría con Paco! Bueno. ¡Pepi! Eso no lo entendía, ¿eh? No, no, pero ese sí. ¡Te llamo del conejero! Bueno, Pepi, ahora sí, ¿vale? Me pido un poquito más rápido. ¡Venga, Pepi, vamos! ¡Pepi, Pepi, Pepi, venga, vamos más rápido, venga, Pepi. Ahora ya sí, venga. Ahí, coloca tu carta. La recordáis que por las cachondeo igual no lo... ¿Vale? La vamos a mirar, la vemos ahí. Y ahora dime una córnera, no es las paquilleras, Pepi, ¿no? Pepi, dime una cosa. Si yo coloco la baraja en la mesa, en la izquierda, aproximadamente por donde quiera. Bueno, al momento y por el centro, puede parecer que esto está un poquito ahí, más o menos por el centro. ¿Verdad? ¿Tú crees que si tú tocaras un dedo de una carta por azar, podríamos saber cuál es? ¿Podrías llegar a la misma? Pues yo voy a darte el poder de que tú hagas magia. Mira, solamente tengo que hacerte así, echarte unos polvos mágicos... Mira, Pepisita adentra, mira que Pepisita adentra. Qué mala, con esta valla queda que sea uno feo. Bueno, me entra Pepisita también, vamos. Qué guapo. Pepi, selecciona la que tú quieras, toca una la que tú quieras, la señala solamente la señala y la avanzas. Vale, esa es así. Esta, esta, déjala así. ¿Esa es la que quieres? ¿Esta? ¿Tú crees que esta podría ser tu carta? La dejo arriba. No creo que sea. Te he dicho que te iba a conceber el don de la magia, mira. Por primera vez, para que yo la sepa, ¿cuál era la carta de Pepis? ¿Cuál era? ¿Pepisita? Cinco de diamantes. Cinco de diamantes. Y aquí, la que tú le dices. ¡Oh! 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 Mensaje subliminal. Señores, ¿cómo sienta un polvo mágico? ¿Lo entendéis? ¿Eh? No te vayas, Pepi, ¿eh? Y bueno. Eh... Claro, esto ocurre porque hay que creer en la magia. De todas formas, hay algo muy especial. Es que cuando las cartas se tocan, como hay que tocar a las damas, y digo dama y me caigo. Pero lo malo es que me caigo contra ti. Puedes conectar a esta señorita, no sé. Pues los chicos, como los pico la meta. Sí, sí, ya te veo. Mira. Pepi, cinco de diamantes. Voy a colocar... Ahí. ¿Vale? Centro. No voy a dejar absolutamente nada afuera. Nada que me indique dónde puede estar tu carta. De hecho, para que no sea yo, por favor, cuadra aquí. Te he dicho que tienes magia, ¿verdad? Tú mismo, ha dado un tropecito a la carta de arriba. ¿Piensas que puede ser tu carta? Dale la vuelta. Bien. ¡Morda! Igual pensáis que puede haber más cinco de diamantes. Y quiero que veáis que no hay más cinco de diamantes. Aparentemente, porque como la baraja está trucada y es de Paco, hay muchos cinco de diamantes. Bueno, como hoy yo lo que venía era a disfrutar yo y no quería trabajar, voy a terminar haciéndole a Pepi una cosa para que se vaya contenta. ¿Tú eres el marido de Pepi? Este señor cuando yo he llegado aquí ha dicho, este señor es un gran mago. Cuando yo me vaya a decir, será cabrón el cargo. Ya me conoce, ya sabe cómo es tú, ¿no? Dí, 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 dí. Si lo dice yo estoy aquí para defender. Bueno, vamos a ello. Mira, cinco de diamantes, ¿vale? Solamente hay uno y yo quiero que veas lo que le voy a hacer al cinco de diamantes. Esto, ¿cómo le llamarías, Paco? Perdona que voy a doblar una carta de las tuyas, pero bueno. Esto le llamarías como combarla, doblarla, doblarla, combarla, jorobarla, ¿vale? Joderla. A la uno lo que le toca. Voy a colocarla así, la coloco. Bueno, aquí encima no se ve muy bien, pero encima de la mesa se ve perfectamente que ha quedado como... Combarla, ¿no? Se ve bien, ¿no? Lo veis todo que está... ¿Qué es lo que le he hecho a la carta? Firmarla. Pero le he hecho una firma de forma. O sea, deformarla. La voy a colocar más o menos por el centro porque quiero que veáis que lo que yo hago no es ninguna cosa que podáis pensar que es un puzzle, sino que se debe a la magia que le he dado a Pepi. Pepi, yo quiero que tú hagas así, chasqué en los dedos, porque todos ellos, y tú la primera, vas a ver cómo desde en medio la magia ocurre. Mira, mira, está en medio, ¿verdad? Mirad todos. No como ni un músculo. ¡Sube! ¡Hostia! ¿Ha subido? ¿Está visto? ¿Está visto? ¡No como ni un músculo! 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 Gracias.